METALDEGNIA SESCO El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura Presenta en la hora de la verdad A través de Radio Red Hoy en la historia Estamos recordando episodios de la historia de Colombia Que la gente ignora Y por eso tranquilamente se dice que Gustavo Petro es el primer izquierdista Y el primer guerrillero que llega a la presidencia de la república Definitivamente hay un desconocimiento total De lo que ha sido la historia revolucionaria del país Con presencia de las izquierdas Como lo veíamos ayer con José María Obando El hombre que, nacido de una mujer muy ilustre De la casa de los Mosquera Y de un padre que se desconoce Y se desconocerá ya para siempre Fue un revolucionario Y un revolucionario que llegó al palacio de los presidentes En contravía de lo que dicen los promotores De que Gustavo Petro es el primer izquierdista Y el primer revolucionario presidente de Colombia Pues hoy tenemos que hablar De un primo de Obando De un personaje capital En la historia del siglo XIX en Colombia Probablemente el hombre que más influencia tuvo En los destinos de la nación Tomás Cipriano de Mosquera Tomás Cipriano de Mosquera nace en 1798 Y muere a los 80 años de su edad Exactamente en el año 78 En la ciudad de Popayán De donde era, fue hijo ilustre Tomás Cipriano de Mosquera Un personaje de una vida sencillamente novelesca Porque Mosquera fue conservador Fue muy amigo del libertador de Simón Bolívar Pero al mismo tiempo fue revolucionario Y revolucionario contra las instituciones del país No cabe duda ninguna Y enfrentó a su primo A Obando Con quien murió Obando murió reconciliado con Mosquera En Cruz Verde Como lo dijimos en nuestra nota histórica Dedicada a Obando Pues Mosquera fue conservador Y como conservador Llegó a la presidencia de la república Pero rompió con el partido conservador Y se convirtió en un liberal revolucionario Y tumbó al presidente conservador por excelencia A Mariano Espina Rodríguez Lo tumbó por la vía de las armas Por la vía de la guerrilla Tomás Cipriano de Mosquera Y se hace al poder Para terminar el periodo de la confederación granadina Y Mosquera fue, sí señor Fue entusiasta Del régimen federal De extrema izquierda Y trabajó con Florentino González Un hombre capital En la historia económica de Colombia En el siglo XIX Y un hombre liberal Muy revolucionario también como Mosquera Mosquera pues por segunda vez llega A la presidencia de Colombia Y luego Funda Un nuevo periodo de la historia Después Con intervalos E intervalos que Casi siempre los llena Siendo embajador de Colombia Ante los más exigentes Países del mundo En materia diplomática Pero al mismo tiempo regresa Se hace revolucionario Se hace elegir En la confederación Después de la confederación granadina En los Estados Unidos De Colombia Con la constitución de 1863 Que es una constitución Liberal Revolucionaria Y Mosquera No se para en pelillos Diríamos recordando Un dicho muy popular Mosquera por ejemplo Expulsa a los jesuitas Del territorio colombiano Expulsa a su propio hermano A Monseñor Mosquera Obispo ilustrísimo De Popayán Contra la iglesia Que representa El establecimiento Que representa La derecha Mosquera se les enfrenta Mosquera los derrota Y Mosquera es Entonces Un presidente revolucionario El único Presidente Que lo ha sido Cuatro veces En la historia Con una vida Supremamente compleja Es derrotado Militarmente Y es puesto Prisionero Y se lo lleva Prisionero A lo que hoy es El observatorio Astronómico De Bogotá Allá Estuvo Mosquera Más de una semana Preso Por revolucionario Y esa Es parte De una historia Que la gente Desconoce Entonces Mosquera Cuatro veces Presidente Se fundan Los Estados Unidos De Colombia Que son una Organización Federal Que es Pura Izquierda Y se funda En contra De los derechos De la iglesia Mosquera no solamente Expulsa A los jesuitas Y expulsa A su hermano Sino Que dicta Una norma Una ley Algunos dicen Que con la participación De Rafael Núñez Otros lo niegan Vehementemente La desamortización De bienes De manos Muertas Decían Mis maestros Los jesuitas Que más bien Era la desamortización De muertos De Uñas vivas La desamortización De bienes De uñas vivas Quitándole Los bienes A la iglesia Católica El señor Tomás Cipriano De Mosquera Revolucionario Por excelencia Guerrillero De los más famosos Inclusive Siendo guerrillero Tuvo un accidente Al que Que explica El apodo Que se le puso Y con el que recorrió La historia De Colombia En Barbacoas Fue herido En la cara Por un balazo Difícilmente Se recuperó Buscó Todos los médicos Lo asistieron Todos los médicos Estuvo Atendido Médicamente En los Estados Unidos También Y por el ruido Que hacía O el sonido Que hacía Cuando hablaba En medio De su situación Dramática Con los daños Que le causó El balazo Lo llamaron Por eso Mascachochas Porque el sonido Que emitía Se parecía A las chochas Y ese sonido Le valió El título De O el sobrenombre El apodo De Mascachochas A Tomás Cipriano De Mosquera Conservador Cuando lo fue Liberal Cuando lo fue Revolucionario Tantas veces Embajador De Colombia En tantas ocasiones En los Estados Unidos Y en Europa Presidente De la República En cuatro ocasiones Por la vía De los votos Y por la vía De las armas Revolucionario Contra el establecimiento De Colombia El establecimiento Conservador En mucho Influido Por la iglesia Católica Expulsando A los jesuitas Expulsando A su propio Hermano Y dictando El decreto De desamortización De bienes De manos Muertas Tomás Cipriano De Mosquera Muere A los 80 Años De su edad Es decir En el año 78 Del siglo XIX En Popayán Su ciudad Muy amada Que sin embargo Quiso separar De Colombia Mosquera Se sublevó Contra el gobierno Colombiano Y pretendió La anexión De Colombia Al Ecuador Y tuvo que ser Derrotado Militarmente Para que eso No se cumpliera Tomás Cipriano De Mosquera Revolucionario ¿Dónde los hubo? Anticlerical Hasta donde No pudo Ser más Revolucionario Anticlerical Guerrillero Combatió ¿Cuántas veces Combatió Tomás Cipriano De Mosquera Hasta el punto En que fue herido Como les decíamos Y a lo que debe Su apodo De más cachochas Tomás Cipriano De Mosquera Un revolucionario Que fue Parte fundamental De la historia De Colombia En el siglo XIX Eso para decírselo A quienes piensan Que el primer Revolucionario Y el primer Izquierdista Que llegó A la presidencia De la república Fue Gustavo Petro Válganos Dios Ahora vamos Con las historias De Obando Y de Mosquera Y siguen más Hoy en la historia En la hora de la verdad No era mañana Un minuto La familia Ramírez Duerme tranquila Porque su techo Está bien hecho Bien hecho Como las cubiertas Acesco Por su doble Capa protectora Son ultra resistentes A la corrosión Y al paso del tiempo Para que tu techo Quede bien hecho Exige calidad Acesco Un minuto Un minuto Un minuto Gracias.